Trabajaron con la poesía del poeta de los pueblos de Pablo Neruda. La América del Sur fue siempre tierra de los años, un continente de cantas. Estos cantas que cantan los hizo siempre el pueblo. Los hizo con barro y con sus manos. Los hizo con arcilla y con sus manos. Los hizo de piedra y con sus manos. Los hizo de plata y con sus manos. Por esto, esta poesía tiene su sostenegio de lo que ha sido creado en las cosas culturales. Esta poesía del pueblo tiene su sello de lo que debe vivir a la interferencia. Soportando la lluvia, el sol, la nieve y el bien. Esta poesía debe pasar de mano en mano. Esta poesía que debe moverse en el aire como una bandera. Es poesía que ha sido golpeada, que no tiene la simetría griega de los nuestros perfectos. Gracias.